Hola, ¿cómo están? Somos Zoe, gente de Costa Rica, por ahí estaremos pronto tocando, esperemos, esperemos vernos pronto y pasarla muy bien por allá. Saludo. Sé, sé, sé cómo se siente amor, cómo muerde el corazón, cuando se entrega el alma. Perdón, nunca quise hacerte mal, siempre que me acerco al juego, se me escurre el diablo. Siento que me voy a morir, convocando la negrada azul, de tus ojos olvidando el tiempo y el espacio. Siento que me voy a morir, que mi estado no funciona mal, y que tus lágrimas de nacer, las integro a mis palabras. De, 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 de. De, 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 de... Perdón, nunca quise hacerte mal, pero siempre que me acerco al juego, se me escurre el diablo. Perdón, nunca quise hacerte mal, siempre que me acerco al juego, se me escurre el diablo. Perdón, nunca quise hacerte mal, siempre que me acerco al juego. Perdón, nunca quise hacerte mal, pero siempre que me acerco al juego. Hacer, desintegro mis palabras De, 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 ah, de, de Siento que me voy a morir Contemplándola en mi mea razón De tus ojos terminando el tiempo y el espacio Siento que me voy a morir Que mis labios no funcionan mal Y que tus lágrimas de gracia Desintegra mi alma Desintegra mi alma Y 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 desintegra mi alma